por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ven espíritu creador visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste tú eres nuestro consolador don de dios altísimo fuente viva fuego caridad y espiritual unción gloria a dios padre y al hijo que resucitó y al espíritu consolador por los siglos infinitos amén o dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del espíritu santo haznos dóciles a él para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por jesucristo nuestro señor amén ven precioso espíritu santo toma el control de mi mente de mi corazón de mi espíritu toma el control de este lugar y que nada me robe la gracia de este momento de oración y de esta treintena en que me voy a acompañar y voy a acompañar y voy a conocer y voy a deleitarme en la vida y en el amor del precioso santo hombre de dios el humilde carpintero de nazaret mi amado san jose vamos a contemplar los ocho misterios del rosario de san jose el primero es el anuncio del ángel de que lo concebido en maría es obra del espíritu santo tomemos un momento para meditar cada uno de los misterios y vamos a repetir siete veces entre cada misterio en honor a los siete dolores y a los siete gozos de san jose san jose custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón jesús jose y maría os doy el corazón y el alma mía el segundo misterio es la búsqueda de posada en belén san jose custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón jesús jose y maría custodia el corazón y el alma mía el tercer misterio es el nacimiento del niño jesús en belén san jose custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón jesús jesús jose y maría os doy el corazón y el alma mía el cuarto misterio es la presentación del niño jesús en el templo ofreciendo un par de tórtelas o de dos palomas San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía El quinto misterio es la huida a Egipto con Jesús y con María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón Jesús, José y María, custodio y el corazón y el alma mía El sexto misterio es el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía El séptimo misterio es Jesús perdido y hallado en el templo San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón Jesús, Jesús, José y María, custodio y el corazón y el alma mía El octavo misterio es la gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, rogad por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, rogad por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, rogad por nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo, Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Dios, Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. San José, ruega por nosotros. Insigne descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto, guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Fortísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de Obreros y Artesanos, ruega por nosotros. Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros. Custodio de las Vírgenes, ruega por nosotros. Amparo de las Familias, ruega por nosotros. Consuelo de los Atribulados. Ruega por nosotros. Patrono de los Moribundos, ruega por nosotros. Terror de los Demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Padre de nuestra Familia, ruega por nosotros. Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Ten misericordia de nosotros. Le nombró Administrador de su Casa. Y Príncipe de toda su posesión. San José, protector nuestro. Ruega por nosotros. Meditación para el día 12. Dolor que sentí al ver al niño Jesús recién nacido en tanta desnudez y pobreza. Hijo, déjame escribir con letras de oro en tu corazón cada una de las lecciones de esta consagración para que medites en ellas y contagies al mundo entero en la devoción del castísimo Esposo de la Madre de Dios. Así como fui el tutor de Jesús, lo quiero hacer con todos aquellos que se acerquen a mi carpintería, para despertarlos en la prudencia, fidelidad, pureza, humildad, caridad y silencio. Virtudes que son importantes para el crecimiento en la vida interior. Hoy quiero compartirte el dolor que sentí al ver al niño Jesús recién nacido en tanta desnudez y pobreza. Me sentía impotente al no poder remediar esta situación. Quería suplir esta necesidad. Pero lamentablemente carecía de los recursos económicos para hacerlo. Mi corazón se partía de dolor al ver al divino niño casi desnudo, tiritando de frío. Quería tomarlo entre mis brazos para arroparlo con mi amor y ternura de padre. En esa noche un perfume celestial se esparció por todo el lugar, inundando mi corazón de una paz divina que me llevó a contemplar la hermosura del Hijo de Dios, a entrar en un éxtasis ante su mirada pura. Mi corazón había sido herido de amor por el amor de los amores. Claramente se escuchaba el canto armonioso y perfecto de los santos ángeles. El establo se encontraba iluminado por una luz descendida del cielo que nos permitía apreciar la belleza y el encanto del niño Jesús. Deja que el divino niño nazca en tu corazón. Caliéntalo con el fuego de tu oración. Adóralo como a tu Dios y Señor. Acéptalo como al rey de tu vida y sométete al reinado de su sagrado corazón. Oración final Oh celestial José, por el corazón de Jesús y el de María, por tu mismo corazón, te ruego que tomes un especial cuidado por la santificación de mi alma. Te pido que tú mismo seas mi director, mi guía, mi padre y modelo de la vida espiritual en el camino de la perfección, para que imitando tus virtudes, obtengas mi felicidad eterna. Amén. 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 Gracias por ver el video.